No sé qué quiere empezar, pero la idea de esta pequeña charla es contar un poco las expectativas que están sintiendo para estos días, que quieren compartirle a toda la gente para poder alinearnos, enfocarnos en todo lo que viene. Así que no decís, Tiel, tenés ganas de comenzar. Yo soy el nuevito aquí y estoy un poquito nervioso porque estoy entre mis héroes. ¿Cuántos aman a esta gente hermosa que está sentada en estos sillones? No quería empezar sin mostrar toda mi honra y cariño hacia vosotros. Damaris y yo nos sentimos muy felices de compartir este tiempo a vuestro lado y con toda la gente que ha sido reunida por el Espíritu Santo en este lugar. Siempre nos acompañáis en nuestros devocionales, a través de la música, las enseñanzas, los libros. Aprendemos tanto de vosotros y hemos crecido muchísimo. Damaris y yo como pareja y como ministros de Cristo, gracias a lo que Dios os ha dado. Me siento muy honrado por estar aquí. Yo cuando quiero aprender, tengo un grupito de personas a las que escucho y puedo decir que aquí está una gran mayoría de esas personas a las que escucho. Para mí son voces autorizadas de parte de Dios. Os respeto y también os amo mucho. Y qué honor que ahora me llaméis el amigo español. Estoy muy feliz. Y la verdad es que, ¿qué expectativa tengo para estos días? Es la pregunta. Yo creo que lo has dicho tú varias veces cuando estabas ministrando desde el corazón de Dios. Dios, has dicho la palabra, un ejército. Y tengo la sensación de que Dios está llamando a sus filas, a la iglesia, la está levantando para un tiempo que va a ser muy peligroso, pero a la vez muy emocionante. Y pienso que mi expectativa para estos días no es tanto que se quede en un evento emocional donde sintamos bonitas sensaciones, sino que seamos entrenados para lo que viene. Pienso que esto va a ser un tiempo de entrenamiento muy específico. Dios va a traer palabras muy específicas para preparar, entrenar a su ejército para la hora que está por venir. Que es una hora emocionante, pero muy peligrosa. Y esa es mi expectativa para estos días. Qué bueno, qué bueno. Y que él estuvo compartiéndome ya un poco de lo que va a compartir. Y creo que para esta hora también has llegado. Creo que Dios te ha dado una sabiduría, una gracia para comunicar impresionante. Por ejemplo, mi hija es mi hija. No está obligada a amarme y está obligada a que yo sea su favorito. Pero cuando estábamos en España me decía, papá, tengo a alguien que me gusta mucho más como predica que vos. Y yo así con el corazón roto, ¿no? Y tantos años criándola para eso. Y me dijo, y tiel, me encanta. Papi, en ISEA dale muchas predicas. Así que bueno, acá estamos. Bueno, le doy las gracias a tu hija, pero que sepas, Mariano, que tú eres mi favorito. Pero verdaderamente honramos tu vida. Eso es tan clave para este tiempo. Y lo que decía Itiel de entrenar, bueno, es la esencia de lo que Dios le dio a este ministerio. Y si yo te trajo a esta conferencia, la esencia que Dios nos dio es preparar obreros para la mies. En varios de esos QR que ustedes van a ver, hay testimonios de alumnos de misión que ahora están en Medio Oriente, en países árabes, en distintos lugares, levantando esta cultura de la iglesia de los últimos tiempos. Y creemos que Dios va a multiplicar ese envío de obreros. Y a ver, mi oración es que los 4.500 que están acá sean enviados. Donde Dios quiera, ¿no? Pero bueno, Dios no nos puede enviar sin antes prepararnos. Y cuando Dios nos dio la palabra de este ISEA sobre Esther 4, veíamos, claro, que muchos la vemos a Esther, ¿no? Para esta hora ha llegado, pero el que le dice eso es mardoqueo. Y hoy hablábamos que Dios, anhelamos que en esta conferencia Dios levante un ejército de mardoqueos y de mardoqueas, ¿no? Entiendan bien lo que digo. O sea, que entrenen a la iglesia Esther, que es la iglesia que va a estar de pie en ese tiempo difícil para enfrentar ese espíritu de Amán, esa intimidación, eso que se levanta contra el plan de Dios. Y creemos que Dios va, el fruto de esta conferencia va a ser un ejército de mardoqueos y de mardoqueas. Que van a, en sus ciudades, a levantar esa iglesia Esther, si vamos a entender en todo el desarrollo de la conferencia a qué se refiere esto. Pero básicamente hay dos propósitos. Número uno, que se levanten los mardoqueos. Número dos, que se levante la iglesia Esther. Y hacia eso vamos a ir y queremos que nos empecemos a enfocar en esto, todos los que estamos acá, porque verdaderamente van a ser tres días de aceleramiento. Que estos tres días van a valer por años para tu vida. El Espíritu Santo lo va a hacer en este lugar y vas a salir entrenado y con herramientas para hacerlo. Amén. Así que hacia eso vamos. Muy bien. No sé si alguno quiere seguir o elijo yo así. Lucas, dijo acá Alessandro. Así que. ¿Cómo están? Qué bueno poder estar este año junto con ustedes. Y solamente poner este granito de arena. Creo que la expectativa que hay en mi corazón, yo lo compartí con parte del equipo, es que en cada momento que vos estés, en este lugar, le puedas pedir al Señor sabiduría. Creo que es lo que vamos a necesitar en este tiempo. Y la sabiduría solamente la vamos a poder encontrar entrando en el temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y sabiduría para qué. Para que no solamente quede en un momento especial. Para que no sean tres días solamente de conferencia. Sino que Dios nos dé la capacidad con sabiduría de cómo aterrizar este mensaje tan pulposo que vamos a experimentar en estos días. Creo que es como un jugo de pulpas tan, tan, tan puro que está siendo vertido en una jarra. Pero Dios no te lo dio para que te lo lleves a tu casa y lo almacenes. Sino que todo lo que vamos a vivir en estos días es para compartir a otros. Y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Así que te desafío a que en cada momento que vos estés, le pidas al Espíritu Santo que hable por detrás del predicador. Que hable por detrás de la adoración. Que te hable a través del predicador. Que te hable a través de las canciones. Pero pedile sabiduría para que el temor del Señor sea un temor reverente. Que te haga temblar y decir, ahora con todo lo que tengo, con todo lo que he absorbido estos días. ¿Cómo lo aterrizo en el diario vivir de todos los días? Qué bueno, qué bueno. Algo que hablábamos ahora cuando estuvimos en el almuerzo es que creemos y estamos entendiendo en este liderazgo de Jesús que hay un diseño para estos tres días. Para nosotros no es simplemente venir, predicar, decir algo. O sea, con mucho temor de Dios. Creemos que Dios va a hacer algo. Jesús está liderando algo y queremos colaborar con eso. Y algo que hablábamos, para que también ir alineándonos todos, que este primer día tiene que ver con encontrarnos en la historia de Dios. ¿En qué momento de la historia estamos, según la Biblia? ¿Y cuál es nuestra parte en ese momento? Yo oro para que sea una noche de revelación, de sabiduría. Donde de repente se abran nuestros ojos y que entendamos. Yo oraba, creo que en el espíritu, porque ni lo estaba pensando, que creo que para muchos va a ser una emboscada esta conferencia. Pero una buena emboscada. Como que vos venías por algo y Dios te trajo por otra cosa. No sé, pienso en la samaritana, fue ese pozo por algo y Jesús la llevó por otra cosa. Ella fue en búsqueda de una satisfacción temporal que era la falta de agua y se transformó en una evangelista poderosa en la historia de Dios. Quizás vos viniste por algo personal a esta conferencia. Viniste porque tenés un vacío, una necesidad y necesitas que Dios haga algo. Pero quiero decirte que Dios te trajo por algo mayor. Y es de oración en esta noche que hoy se te revele eso. Porque mañana y pasado vamos a tener que empezar a ver cómo respondemos a lo que Dios está esperando de nosotros. Así que alineémonos con esto. Estemos orando para que el propósito de hoy se cumpla. Que Señor, queremos encontrarnos en tu gran plan. No se trata de meter a Dios a nuestra pequeña historia, sino de nosotros colaborar con su gran historia. Él es el gran yo soy. Nosotros somos los pequeñitos yo soy. El gran yo soy no lo podemos amoldar a nuestra historia, que él supla nuestros caprichos, sino que nosotros tenemos que conectarnos con su historia. Mañana estamos sintiendo que va a ser un día de intimidad. Antes de hacer algo, antes de entrar en acción, tenemos que entrar en intimidad. Ese es el patrón bíblico, lo vamos a ver desde muchos lugares. Pero aún antes de la gran comisión, antes de que Jesús diga vayan, dice que le vieron y le adoraron. Y entonces él dijo, id. Dios no te puede enviar si primero no entras en intimidad. Porque la intimidad es lo que va a soportar el ministerio y lo que vos vas a hacer. Entonces, mañana va a ser un día de intimidad. ¿Cuántos están felices por eso? O sea, eso es lo que Dios nos está mostrando. Va a ser un día muy guiado en entrar en intimidad. Todo tiene que nacer en la intimidad, pero no puede quedar ahí. Todo nace en la intimidad, se potencia en la comunidad, transforma la realidad. Y ahí sí, el sábado, creemos que va a ser un día de guerra. O sea, Esther primero enamoró el corazón del rey y después fue usada para liberar a su pueblo. Entonces, creemos que hoy es entender nuestro lugar en el plan de Dios. Mañana es, queremos enamorar el corazón del rey. Y el sábado va a ser, Señor, cómo peleamos. Quizás la mayor guerra venidera espiritual, somos esa generación. Si somos la generación que está a punto de ver a Cristo volver, déjame decirte que vamos a ser la generación que va a tener que enfrentar la mayor batalla. Donde Jesús dijo, muchos van a perder su fe. Y ahí es donde tenemos que prepararnos y que Dios nos unja para preparar a otros que van a estar de pie hasta el final, en esta guerra venidera. ¿Amén? ¿Hay alguien que lo cree en este lugar? ¿Amén? Muy bien. Entonces, siguiendo en este alineamiento, Alessandro, ¿no? Alessandro. ¿Están felices, gente? ¿Ustedes están felices? Gente, yo estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Yo estoy muy feliz de estar acá otra vez. Hoy, yo y mi esposa, a gente completa nueve años de casados. Hoy, mi esposa y yo completamos nueve años de casados. Y el año pasado, aquí también, en esta conferencia, completamos ocho. En nuestra luna de miel, fuimos a una conferencia. Y ahora, con nueve años, estamos en otra. Y ahora, con nueve años, estamos en otra conferencia. Pero, realmente, es un honor estar aquí con ustedes. Y realmente, es un honor estar aquí con ustedes. Yo honro mucho que Mariano, todos estos caras aquí en Argentina, están construyendo. Honro mucho lo que Mariano y todos sus tipos están construyendo. Yo creo que es muy único que estar en un lugar que hay 4 mil personas, escuchando una mensaje y atentos. Qué bueno es que estés en un lugar así con 4 mil personas, pero estás atento. Y yo, obviamente, ya fui a muchas reuniones grandes también, pero no siempre es la misma atención. Yo me acuerdo que fui tan tocado por el Señor en la conferencia pasada que, aquí en este ambiente, recibí del Señor de dejar las redes sociales. Entonces, en primer lugar, mi expectativa es ser renovado en lo personal. Yo y a Bru, a gente fez cuestión de venir juntos de nuevo para ser ministrado así mismo. Bruna y yo vinimos a propósito juntos para ser ministrados. Pero yo tengo carregado un sentimiento de Dios muy fuerte desde janeiro, más o menos. Desde enero, yo estoy portando un sentimiento muy fuerte de parte de Dios. Que es acerca del Evangelio. Entonces, en nuestro ministerio personal, mi y a Bru, a gente ha hablado mucho sobre la persona de Cristo, ya casi unos dos años, así, incessantemente. En nuestro ministerio personal hace mucho que estamos hablando sin parar de la persona de Jesucristo por más de dos años. Pero ahora, en janeiro, yo sentí muy fuerte el Evangelio, la mensaje. Ahora, en enero, comencé a sentir muy fuerte acerca del Evangelio. Y el apóstol Pablo, él escolhe una mensaje de la vida de él y él resume esa mensaje en esa palabra llamada Evangelio. El apóstol Pablo resume en el mensaje de su vida en esa palabra, el Evangelio. En 1 Coríntios, él dice, yo no vine a ustedes con palabras de sabiduría, pero les traje a Cristo y este crucificado. Y en Romanos 1, él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Así que creo que Dios tiene un plan. Dios usa la iglesia para manifestar ese plan. Y el mensaje de la iglesia es el Evangelio. Y el centro del Evangelio es Cristo. Mi oración es para que estos días nosotros seamos como la novia de Cantares que está reclinada en el ombro de su amado. En los últimos meses, el Señor me ha hablado mucho acerca de derribar los ídolos del corazón. Prácticamente toda mi vida he ministrado en Brasil. Y yo percebo, en nuestro contexto brasileño, una especie de idolatría. Nos levantamos y derrubamos personas en todo momento. Y en el contexto brasileño hay mucha idolatría, que levantamos y bajamos personas constantemente. Entonces necesitamos del Evangelio. Que va a nivelar la iglesia por la gracia de Dios. Que va a nivelar la iglesia por la gracia de Dios. No tenemos superhéroes. No tenemos superhéroes. No tenemos superministros. No tenemos superministros. Nos tenemos una iglesia recostada en el ombro de su amado. Dale, vamos, Benji. Wow. Esto, solo quiero decir esto, que esto que decía Ale, es gran parte del ADN y la cultura, de esta generación que nos estamos reuniendo cada año en los congresos. Yo creo que es de la iglesia, ¿no? Pero de vuelta, Dios te está levantando a vos para poder afectar a otros y preparar esa novia Esther. Pero qué importante es que es tan santo lo que Dios está haciendo. Que verdaderamente nos entrenemos en esta conferencia para sacar los ojos de vuelta del hombre. Saben que en intimidad con el amado la cultura es no firmar libros, no estar tan enfocados en la persona, ¿sí? No ponernos a nosotros en un lugar donde Dios no nos puso. Somos siervos. Igual que todos los que estamos acá. Y a veces se mezcla esta cultura. Y empezamos a poner a los hombres en un lugar. Ay, mira quién está ahí. Por eso también la idea era tener este foro para que de una vez podamos achicar distancias, ¿sí? Y que no sea el pueblo y nosotros, sino que seamos nosotros todos mirando como un espejo a cara descubierta la gloria del Señor. Ahí somos transformados, ¿sí? Entonces, quería resaltar esto que dice Alessandro para... A ver, tenemos que quebrar este espíritu de idolatría, pero en serio, ¿sí? Y tenemos que pelear por esto porque una iglesia idólatra es una iglesia débil para las dinámicas venideras. Entonces necesitamos avanzar en esto. ¿Amen? ¿Nos ponemos de acuerdo? Amén. Benji. Yo igual vengo con gran necesidad de Jesús. Reflexionando en lo que el Señor enfatizó en el cuerpo de Cristo el año pasado, una de las grandes cosas que yo creo fue evidente, aún a través de diferentes movimientos y países, es de que Él puso una mesa. Y estaba viendo lo que el Señor Jesús dijo cuando se sentaba en mesas y las dinámicas que había alrededor de la mesa y eran muy contradictorias lo que pasaba ahí. Jesús dijo cosas en la mesa que no dijo a las multitudes. La profundidad de Jesús está en la mesa. Y la acusación de Satanás también estuvo en la mesa, ¿no? Se peleaban entre los discípulos, acusaban a Jesús por hacer ciertas cosas, por comer con ciertas personas. La actividad religiosa en la mesa se manifestó cuando lo profundo de Jesús se manifestó. Pero hubo gente que desaprovechó la mesa, pero hubo otros que se virtieron a los pies de Cristo en la mesa. Y ese es, en este momento, ¿cuál es mi expectativa de estar aquí? Es decir, yo quiero estar a los pies de Jesús en la mesa. Y este congreso es una mesa. Y quiero escuchar lo profundo de Jesús. Y quiero poder tener mi atención, no en la religiosidad, alrededor de la mesa. La acusación, las situaciones adversas. Quiero estar a los pies de Jesús para ser aprobado por Él. Y esa es mi carga, esa es por... Gabe les manda saludos, mi esposa. Y mis hijos querían venir, pero es casi imposible viajar desde Hawái hasta acá con niños y seguir con vida, ¿no? Después. No estar muerto de regreso, ¿no? Pero mi esposa fue muy ministrada online el año pasado. Mientras estaba, después de la prédica de Alessandro y el tiempo que tuvimos de adoración, yo estaba ahí. Yo no sabía que Dios me estaba preparando para todo un año en un encuentro con Él. Y mi esposa me envió con besos, con regalos, con bendición, diciendo, ve porque el Señor te va a transformar en ese lugar. Y yo creo que por eso vinimos, ¿no? Es una mesa. Y estoy también convencido que eso nos va... Es nuestra única credencial para lo que viene, ¿no? Yo veo después de... El Señor es quitado de los apóstoles en Hechos 4, cuando está el Sanedrín y los romanos y todos están contra los apóstoles después de hacer milagros y prodigios. Y no pueden contradecirlos. Dice que tuvieron que reconocer tres cosas. ¿Eran pobres? Estos son unos pobres. Número dos, son iletrados. No tienen la preparación que nosotros. Y número tres, estuvieron con Jesús. Tuvieron que reconocer que habían estado con Jesús por la confianza y la osadía con la que hablaban. Y esa es mi petición hacia ustedes, mi propio corazón, nosotros. Que nos enfoquemos en Jesucristo. Porque estar con Él es lo único que nos prepara. Es nuestra única confianza. Es nuestra única situación. Y de hecho es el centro del Evangelio. Estoy completamente... Ese ha sido el enfoque. Yo creo que el enfoque desde el principio. Jesucristo. Solo Jesucristo. El Padre está muy comprometido de exaltar solamente a Jesucristo. Nada más lees a ellas dos. Solamente Él será exaltado en aquel día. Solamente Él será levantado en aquel día. Y Él va a derribar todo lo que se exalta por encima de Jesucristo. Dentro y fuera de la iglesia. Solo hay un héroe. Es Jesucristo. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros va a llevarse la gloria. Nadie va a salvar a Israel. Él va a llegar en la última hora. Cuando todo Jerusalén esté rodeado. Cuando no haya más fuerzas. Cuando no haya más que demostrar. Cuando nuestros ministerios y nuestras funciones y nuestros libros no fueron suficientes para completar el plan de Dios. Un cordero va a ponerse de pie. Y todo el cielo, toda la tierra y debajo de la tierra vamos a ponernos de acuerdo con una realidad. Solo Él fue hallado digno. Entonces desde ahorita tenemos una oportunidad colectiva de poner y vertir nuestra confianza en el único hombre que no va a defraudar. Entonces mi petición, mi oración es Señor reenfócanos en el hombre, en Cristo que es el centro del Evangelio. No sé en qué momento pensamos, incluyéndome a mí, que el predicar el Evangelio y la cruz es solamente para los perdidos y los nuevos. El Evangelio es para los perdidos y los nuevos, pero es para hoy, es para nosotros. El Evangelio y la cruz no es algo introductorio y después vamos a lo profundo en los congresos. El Evangelio y la cruz es lo profundo. Es lo más alto que hay en el mensaje de Cristo. Él es lo más alto. Y yo creo que Dios nos va a dar un festín y como un quiropráctico nos va a ajustar y realinearnos a que solo Cristo es suficiente. Y las profundidades de su sangre, de la cruz, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su segunda venida, de la primera venida del Padre. Todo lo que es relacionado con el Evangelio va a ser central y restaurador y mi fe me dice que estos tres días van a ser claves para reenfocarnos en Cristo. Y es por eso que estoy aquí. Estoy súper emocionado de que el Señor me aline una vez más a aprovechar la mesa porque hay uno mayor que Moisés en esta mesa y se llama Jesucristo. ¡Gracias! 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 Si yo sigo... Benji me escribió ayer y me preguntó si yo estaba listo. Y yo amigo yo estoy quebrado, estoy quebrantado y enamorado de Jesús. No sé que voy a hablar, pero que salga Cristo de adentro. Y él me dijo, estoy igual. Y entonces vamos, nos encontramos allá. Y quería tomar, retomar, sigo de ahí de lo que te dicen. Creo que el Señor nos puso una gran mesa acá. Y los hambrientos saldrán saciados de Él, de Cristo. Él es el pan de vida. Yo quiero, sin ánimo, faltar el respeto a la familiaridad. Quiero honrar a Mariano y la familia de Misión porque ellos pusieron la mesa para que nosotros podamos hoy estar con Jesús. ¿Qué les parece? Damos un aplauso a todo el equipo de Misión. Toda la gente que está trabajando. Gracias. Entonces, yo no estoy quitando el enfoque de Cristo. Cristo es el plato principal. Pero alguien tuvo que poner la mesa. Entonces yo pienso en el camino de Maús. De que ahí estaba Jesús caminando con los discípulos. Y ellos le insistieron para que Jesús entrara en la casa. Y creo que aquí están aquellos que insisten. Aquellos que persisten. Lo que son consistentes. Queremos una cosa. Lo queremos a Él. Y lo queremos en casa. Y lo queremos en intimidad. Y en la intimidad de la mesa fue cuando partió el pan. Y sus ojos se abrieron. Y mi clamor para estos días es crecer en intimidad. Pero crecer en entendimiento también. Cuanto más intimidad, más revelación. Entonces, Lucas 24, 45 dice. Entonces, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiese la Escritura. Hay momentos que la intimidad no es suficiente. Entonces hay mucha gente muy romántica en su intimidad con Dios. Pero no entiende lo que está viviendo. Entonces, he escuchado una expresión. Intimidad sin entendimiento es como un avión sin ruedas. Que vive volando, pero no sabe cómo aterrizarlo. Y pido al Señor que estos sean días para crecer en entendimiento. Una iglesia entendida en la... Es una iglesia efectiva en la misión. Que sabe dónde invertir tiempo, energía, recursos. Y hay un versículo que me compartió un amigo de la iglesia esta semana. Y que me parece muy propicio. Salmo 49, 30. Creo que muchos lo conocen. Mirá que interesante. Dice. El hombre con honra, pero sin entendimiento. Es como las bestias que perecen. Mirá que fuerte. El hombre con honra, pero sin entendimiento. Es como las bestias. Salvajes. Nosotros tenemos la honra de tener a Cristo en el corazón. Tenemos el mensaje del Evangelio y todo lo que ellos dijeron. Ya tenemos el honor de estar en su presencia y que le esté en nosotros. Pero si no tenemos entendimiento. A veces hacemos cosas salvajes. A lo bestia. Como diría en Argentina. Por eso yo honro a los ministros, los pastores. Saludé a varios pastores amigos que están acá. Y les pido por favor quédense hasta el final. Y escuchen. Y piden al Señor entendimiento. Porque muchas veces nosotros juzgamos rápidamente algo. Porque escuchamos un reel de Instagram. Y sin entendimiento atacamos algo. O defendemos algo muy rápido. Sin haber entendido realmente. Entonces en esta gran mesa que Jesús nos puso. Clamemos para que el pan se parta. Que nuestro entendimiento se abra. Y que no salgamos de acá hasta que los misterios sean revelados. Las cartas apostólicas están llenas de misterios. El misterio de la fe. El Evangelio es un misterio. La Babilonia es un misterio. La iniquidad es un misterio. Israel es un misterio. Pero también dice Cristo y la iglesia es un misterio. Pero Cristo es un misterio revelado. Entonces hay cosas que estuvieron calladas por generaciones. Dice oculto por generaciones. Hasta que un momento Dios levanta santos apóstoles y profetas. Y dice que ahora por medio de la iglesia es dado a conocer. Así que nuestra expectativa estos días sea. Cada vez que escuches un avión aterrizando y subiendo atrás tuyo. Que dice Señor aterriza tus diseños en mí. Dame más entendimiento. Y llévame a otro nivel más alto. Y que cada vez que escuches un avión no sea una distracción. Sino un empuje para tu fe diciendo. Voy a crecer en entendimiento. Voy a crecer en entendimiento. Y yo oro por todos los que están en este lugar. Que el Señor alumbre. Ilumine los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cuántos podrían decir ahí donde estáis? Ahora mismo. ¿Les parece? Un minuto. Ora Señor. Yo no quiero estar solo mirando a la gente de la plataforma. Las canciones. Las prédicas. A ver cuál va a ser la mejor. Yo quiero crecer en el conocimiento de tu persona. Ilumina nuestras emociones. Ilumina nuestro corazón. Ilumina los ojos del entendimiento. Queremos ver a Cristo. Realmente es lo que hirió nuestro corazón. Esto no es parte de nuestra profesión. Esto es la mayor pasión de nuestro interior. Jesucristo. Y este crucificado. Que el misterio sea revelado aún más. Lo que ya hace dos mil años se viene predicando. Señor despierto una iglesia que va a predicar el evangelio de Cristo. El que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Siento en este espíritu que tengamos un tiempo de oración. Veo que tenemos diez minutos para cerrar esta sesión. Y les parece que oremos juntos. Se quieren poner de pie. Hay algo que pasa cuando buscamos a Dios en comunidad y en unanimidad. Así que yo quiero pedirle chicos a ustedes que, no sé si aún nos podés acompañar, poder tener una palabra de oración o que estén sintiendo en su espíritu. Que estemos orando todos. Pero vamos a orar. Que sea verdaderamente, que podamos alcanzar el propósito por el cual Dios nos reunió en este lugar. Yo creo que este no va a ser un congreso más. Verdaderamente, déjenme decir esto, ha habido mucha oposición. Siempre hay distintos tipos de oposición. Pero esta ha sido una semana de mucha oposición. Pero como dije, que estemos acá, verdaderamente. Algunos no tienen ni idea de lo que estoy diciendo. Pero que estemos acá significa que toda maquinación fue aplastada por el cordero. Y muchas cosas pasaron. Majo y Dan. Va a llegar mañana Dan. Porque Majo finalmente no pudo viajar por un problema de enfermedad con su hijo. Y fueron días de muchos ataques también sobre ellos. Y hemos estado contendiendo ahí. Y nosotros creemos principalmente. Primero oramos por la vida de Majo ahora. También vamos a orar por eso. Por su niño. Porque somos una familia. Yo les decía a ellos que estén en paz. Porque esto no se trata de cumplir una agenda ministerial. Esto se trata de ser familia. Y de avanzar juntos hasta el final. Así que Dan está viajando. También fue tremendo que él decida viajar solo a pesar de todo esto. Así que mañana vamos a abrazarlo. Vamos a honrarlo. Creemos que Dios tiene un propósito fuerte para esa casa también. Por lo cual están viviendo esta oposición. Pero somos familia hasta el final. Y hay un poder en hacerlo juntos. Hay un poder en la asamblea de los santos. En convoquen al pueblo. Joel 2. No reúnan la familia. Llamen a los niños. Traigan a los ancianos. Hacer las cosas solos nos lleva más rápido. Pero hacerlas juntos nos lleva más lejos. Y en las dinámicas de los últimos tiempos no vamos a poder solos. Necesitamos aprender a orar en familia. Buscar a Dios en comunidad. Amén. Así que en estos primeros minutos del Congreso. ¿Por qué no oramos? Cerrá tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a tener un tiempo de oración. Yo le pido a todos que puedan tener una palabra de oración. Que sientan en el Espíritu. Pero vamos, no esperes que los chicos oren ahora. Si no, vamos a orar todos. Vamos a entender la santidad de esta reunión. Por favor, no te distraigas. No dejes que nada te distraiga del centro. Cristo está entronizado en el centro de este lugar. Si tus ojos espirituales fueran abiertos, verías que no hay techo. Hay cielos abiertos. Ángeles que suben y descienden. Yo ahora declaro ojos para ver. Oídos para oír. Yo declaro toda distracción se va ahora. Se va ahora. Sentidos espirituales alineados. Declaro que no vas a ser un espectador. Vas a ser un intercesor. Vas a ser un adorador. Hay batallas espirituales que se van a ganar. No desde la plataforma. Sino desde lugares en todo este auditorio. Estamos en una casa de oración. En este lugar declaramos que todo este edificio se transforma en una casa de oración. Para las naciones. Donde saldrán misiles espirituales, Señor. Para Argentina. Para las naciones. Creemos, Señor, que la oración del justo puede mucho. Y creemos, Señor, que nos has dado armas espirituales para destruir fortalezas. No vamos a malgastar ni a desperdiciar un minuto de estar todos juntos en este lugar. Clamando por ti y mirándote. Vamos. Por un minuto. Comienza a orar. Comienza a orar. Si hablas en lenguas, puedes orar en lenguas. Vamos a llenar este lugar de un clamor que ahora suba como un incienso delante del trono de Dios. Ahora se va a romper todo espíritu de espectadores. Y ahora entiendes que eres protagonista. Vamos, este es el momento de que abras tu boca y empieces a lanzar palabras. Ahora, ahora, ahora se empiezan a romper los argumentos que se han levantado. Los muros que se han levantado. No es con ejército ni con espada. Es con su espíritu. No es con ejército ni con su espada. Con espadas. Es con su espíritu. U-re-ba-ba-ba-ba-ba-shata-re-ma-sot-u-re-ba-ba-ba-ba-son-do-ro-bo-shat. Vamos, vamos, vamos. Levanta tu voz porque esto aún veo cientos y cientos de personas conectadas. Esto, ahora el espíritu va a atravesar fronteras. Va a atravesar océanos y ahora, ahora hay algo que se desata en distintos rincones de la tierra. Oh, en el nombre de Jesús. Más, 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 más. Mientras todos seguimos clamando. Vamos, los que estamos acá arriba, vamos a tomar algunos momentos cada uno. Así que, como vaya fluyendo, hacelo y después que siga otro. En el nombre de Jesús. A mí me venían Proverbios 25.2. Dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la gloria de los reyes es investigarlo. Hay asuntos que Dios esconde no de nosotros, sino para nosotros. Esperando que se despierte el espíritu de los reyes, las reinas, cometer gente que va con osadía delante del rey para descubrir lo que está en su corazón. Padre, despierte el espíritu de los reyes y sacerdotes de aquí. Despierte el espíritu de los edificadores. Despierte el espíritu de los entendidos de nuestra generación. Derrama la unción, Señor, de Isaacar sobre nosotros, entendidos en los tiempos, con sabiduría y autoridad en nuestra generación. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para un mejor conocimiento de Cristo, Jesús. No queremos saber más información para el cerebro. Queremos más fuego para el corazón. Queremos conocer a Cristo y este glorificado. Queremos conocer la razón y el motivo que nos hace despertar el primer amor, la prioridad, el principio, el primogénito de la creación. Para que en todo tenga la preeminencia y la primacía. Tú eres nuestra prioridad. Primer amor en el primer lugar. Cristo, 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 Cristo se ha revelado en nuestro interior. Cristo, 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 Cristo. Cristo, 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 Cristo. Díselo al Padre. Díselo al Padre. Dame a Cristo, Cristo, oh Cristo. Oh Cristo, dame a Cristo, oh Cristo, dame a Cristo. Señor danos a Cristo, queremos a Cristo Señor, desmedidamente queremos a Cristo, danos a Cristo el pan de vida, danos de su sangre, nútrenos estos días Señor, dame a Cristo. Oh Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Oh Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Padre por el Hijo, el Hijo del Hombre, como nunca antes Señor, derrama una hambre. Señor, bautizanos con una desesperación por el más hermoso de los hijos de los hombres. Señor, despiértanos del sueño, del sueño de las distracciones. Señor, apaga las voces de alrededor y péganos a los pies de tu Hijo Señor. Señor, queremos vertir nuestras lágrimas con aquel que es el fin de nuestras oraciones. Tú eres el hombre que anhelamos Señor Jesús. Le pedimos por un hambre desmedida en este lugar en el nombre de Cristo Jesús Señor. Señor, Señor, tú eres un Dios celoso. Señor, te pedimos que tu celo conmueva nuestro corazón, que el fuego de tu amor por nosotros nos consuma Señor. Señor, quiero pedirte perdón por mí y por mis hermanos, por todos los ídolos con los que hemos venido a este lugar. Ídolos en el corazón, ídolos que amamos en secreto Señor. Y hemos venido aquí a besar tu rostro pero con ídolos en el corazón. Aquellos que hemos elegido Señor, levantado y amamos en secreto. Nuestras fascinaciones y amantes. Y hoy te pedimos perdón Señor, porque queremos amarte a ti y solo a ti Señor. Vamos, ora conmigo y di Señor, me arrepiento por cada ídolo que he levantado en mi corazón. Que le ha robado el amor que solo le pertenece a Dios, a mi amado. Señor, perdónanos por cada vez que hemos adorado a un falso Dios en nuestro corazón, que no eras tú. Que nos hemos fascinado por otra cosa que no eres tú. Nos arrepentimos Señor, este estupor, esta desconcentración, esta forma de que nuestra mente se va detrás de otras cosas. Nos arrepentimos por esto Señor y te pedimos que tu celo venga a nosotros estos días y podamos contemplar como tu fuego, el fuego de tu amor por nosotros consume todo ídolo en nuestra alma Señor. Vamos, levanta tu voz, si tienes algún ídolo por el cual pedir perdón, algo o alguien que ha estado robándole la atención al único Dios que ha estado drenando la pasión que solo le corresponde a Dios, la adoración que solo le corresponde a Dios. Señor, levantamos aquí ahora de manera violenta una adoración al único Señor. Señor, tomamos el martillo de la palabra, el hacha de la palabra y derribamos esos ídolos en nuestro corazón. Los ponemos frente a ti como madera para quemar Señor. Señor, estamos hartos de que nos roben lo que solo a ti te pertenece. Jesús, 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 Jesús No quiero a nadie más que a ti, eres más de lo que soñé. Todo lo que busqué y anhelé no se compara a ti. Tú eres mío y tuyo soy, qué gran misterio es nuestro amor. Quiero por siempre estar perdido en el placer de tu mirada. Y dame a Cristo, solo a Cristo. 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 Te amamos Jesús. Te amamos Jesús. Te amamos Jesús. Te amamos Jesús. Señor, nos sometemos al gobierno de tu Espíritu Santo. Señor, clamamos por oídos para oír y ojos para ver. Tú eres nuestra autoridad. Y nos sometemos a la autoridad que está en Cristo Jesús. Señor, en esos días quiere nuestro corazón con los afectos de tu corazón. Solamente te amamos Jesús. Solamente te queremos a ti. Solamente te deseamos a ti. Señor, que cada palabra que estamos cantando se convierta, Señor, en nuestra vida. Señor, más que canciones, es una declaración de entrega por completo. Solo te queremos a ti. Solo te queremos a ti. Solo te queremos a ti. Y no quiero a ti. Y no quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi todo. Y no quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. Y no quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi todo. Y no quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. Tú eres mi todo Eres mi todo Eres mi todo Eres mi todo Podemos decir una vez más Dame a Cristo Pero quiero que lo hagamos Con entendimiento Que también estamos pidiendo que El cielo envíe a Jesús físicamente Esta generación Esta generación quiere Ver a Jesús volver Salomón pidió sabiduría David pidió intimidad Pero la iglesia de los últimos tiempos Pide a Cristo Decirle dame a Cristo Padre que pedimos Cristo Cristo Una vez más que el cielo nos oiga Queremos enviar Este mensaje al cielo En esta noche Dame a Cristo Solo a mí Esto es lo que Pedro Predicó en Hechos 3 Dijo arrepiéntanse Para que vengan tiempos de refrigerio Y Dios envíe a Jesucristo Y Dios envía a Jesucristo A quien el cielo debe Retener Hasta el tiempo de la restauración De todas las cosas Te pedimos en esta noche Dame a Cristo Dame a Cristo Solo a Cristo Solo a Cristo Gracias Padre Gracias por lo que estás haciendo Gracias por lo que harás Y te pedimos ahora juntos En este día Alíneanos con tu plan Alíneanos con las profecías Padre que En la próxima sesión Puede venir un espíritu de luz Para entender Los últimos tiempos Las profecías Nuestro rol En las profecías Te pedimos que sea Una noche Donde alínees Estas tropas Con tu plan Venidero Para los próximos días Te damos toda La gloria Recibe la Cordero En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Amén